Buenas noches, mi nombre es Lisa Grinfeld, vivo en Buenos Aires, República Argentina, como embajadora cultural de la Casa IAM, voy a hablar acerca del tema de hoy, día 23 de agosto de 2023, respecto a la clínica lectura del niño. El libro fue siempre el inicio de la actividad a escribir cuentos infantiles de María Pascual, Editorial Océano, uno de los más leídos y que entusiasmaba a los niños. Se refería, les voy a contar, uno de los que más me gustó, la historia de un león y un ratón. Era una tarde muy calurosa. El rey de la selva se quedó acostado bajo un árbol durmiendo la siesta, con un rugido que se oía por todo el bosque. Un ratoncito pequeño se acercó, tocando su cola, después pasando por sus patas, subió el lomo del león y se acercó a la cabeza, moviendo en círculos. El león se despertó, enfurecido, quiso agarrar al ratoncito, y éste, con cara de miedo, le pidió que no lo mate. Si necesitaba algo, lo iba a ayudar. Así fue que el león lo dejó escapar y pudo seguir durmiendo, pero no quiso quedarse ahí el leoncito. Entonces se movió y se acercó a un lado, pero ¡paf! cayó en un pozo, donde una red lo envolvió y quedó atascado. No podía salir. Los rugidos asistieron a los animales del bosque, se asustaron y sólo el ratoncito se acercó. Recordó que lo iba a ayudar. Entonces, con pequeños tironcitos, abrió la red, hizo un enorme agujero y el león pudo salir. Así fue que el león y el ratoncito se hicieron amigos. Nunca más se separaron. Y eso les dejó a estos niños que escuchaban este cuento, ayuda a un amigo y tendrás la recompensa. Este es el juego especial que valoramos para el crecimiento y desarrollo del niño. Incluso, algunos tienen esos anhelos de escribir y llegar a ser los grandes lectores que hoy celebramos. Muchas gracias. Lo único que puedo agregar es que cuando un niño abre un libro, se abre una puerta que los conduce a un mundo de ilusiones. Conoce nuevos amigos, el sonido de los pájaros, de una flauta, un muñeco con el que sueñe y cuenta, una historia de reyes y princesas. Es que este libro no lo abandonará. Es importante que si eres bueno, tendrás muchas amistades y alegrías.